El estadio Alfredo Di Stéfano se llenaba esta tarde para ver un nuevo partido del Real Madrid-Castilla y para verle a él, al entrenador Zinedine Zidane. Como Mr. Zidane es un tipo meticuloso y si no, fíjense desde dónde trabaja su equipo de analistas. Tras el pitido inicial vimos a un Zinedine Zidane muy detallista. Cuando había que protestar, protestaba. Pero principalmente vimos a un Zidane muy encima de sus jugadores. Malo, Malo. Malo, Malo. Malo, Malo. Malo, Malo, Malo. Así es el ciudadano entrenador más cercano, seguro que con un futuro prometedor, pero que a día de hoy tiene la mente puesta en el Castilla.